Otra la web Acá está ¿Dónde está la caga? Acá abajo No, el 2, Patrick Me acuerdo de esos tiempos donde antes de que saliera uno limpiaba toda la entrada, la mitad del mapa y qué sé yo Ya nada ¡Pero bueno no se equivocó lo hijo! ¡Ajá! ¡Venga! Ya no hay esos tiempos ¿No? Ya no existen esos tiempos Ahora sale y ¡Pum! Sale y muere el tiro Pero el chistoso es que el juego no cambió Solamente la forma de jugarlo Los programas cambiaron, púbano Ahí volví Sí, sí Ahí estoy ¡Buena pelón! Quedan dos minutos Atento, atento Ready ¡Foco, foco! ¡Let's go, let's go! ¿Cuánto queda? ¡Súbele el mic! ¡Yeah! ¡Qué flama! No, quedan dos Aprox eso sí Puede salir antes y después Que todos tengan el mapa ya guardado en el NPC para que no lo busquen con los juegos ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, puh Y en semadillitas De ají Un dispel Y siguen corriendo Van a salir en cualquier segundo ¿Ahora ya? Sí, sí, ya Ya estoy Oh, medio disco en la barca, oh Sí, pero se acabó de limpiar, ¿estás? ¿Y por qué a los dos no uno llega? Salen con... Salen el MVP y van al mapa Para hacer el MVP y van al mapa Para hacer el MVP en el 8 Lo fondeo y le damos duro con... ¡Ches, hombre! ¿Qué te pasa, pelón? Ah, ya Ahí está Ahí sí te veo, pues lloro Salió, salió, salió Mapa, mapa Dale, dale, busquemos Está molando ya Salió, salió la... Dios mío, pero no lo vi dónde sale Se salió Acá está 9, 9, 9 Sí, sí, del 8 al 9, del 8 al 9 Ya Tranquilo, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Otro, otro, otro Me desplegan, me desplegan, vuelvo Volvemos, ahí está Ya, bien, bien, bien Y trae la... Voy por desde el 8, no, piendo Estoy aquí mismo Dale, ven Lex, 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 Lex Uno más Ya, marí, 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 marí Me lo llevo hacia el 9, me lo llevo hacia el 9, como hacia el 9 Pico el 9, pico el 9, pico el 9 de entrada Ya, 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 estoy aquí Estoy aquí mismo Dale, dale, Lex Oye, el Spider se guarda una vez que uno vuela, sigue pegado con Spider web Voy volando Ya, hasta aquí, en la entrada, pico el 9 Sí Bolo, 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 bolo Tengo, tengo, no tengo, no tengo, tengo misión Estoy pegado a la pared, estoy pegado a la pared Vuelve, tánkelo, tánkelo Tánke, tánkelo, tánkelo Tánkelo, tánkelo No aguante más, no aguante más No lo veo, bueno ¡Arguen rapido, hitting arriba, lex, воз, al violence Dale, dale, Airline, 되�le, Alex Otra, otra No, me revientes, este gu orphano Estoy aquí mismo Estoy arriba, 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 arriba Tánkealo Dale, Lex, Lex,ientras 93 brother Tame cretlo, ahí muro Dale, dale, guana, guana, guana Vuelvemos, estoy contigo, avisa oyendo el mapa voy volando estoy aquí aquí está aquí no lo vean tenemos tres millones es sólo dos vamos voló voló parece que están en el 3 andan caminando estoy en la pierna aquí nada pico también está libre el 3 no hay info cuando lo vemos están cero acá está 2 a 3 a 3 en la entrada de acá estoy acá estoy encima blando en la entrega no llegando pegue 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 está pegando el carro de abajo arriba los profes pon el lando para que nos salten a los profes a los palas si podemos volar está aquí está aquí el 777 arriba el pico el 777 lo tengo lo tengo puta profe de mierda y la concha de tu madre volando volando lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo estoy sacando voy por la izquierda vale tan que lo estoy 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 tan que tan que tan que hay igual no arima voy volando hoy por abajo estoy encima estoy estoy spider disparo vuelvo vuelvo la web estoy por la izquierda no lo vea o lo vi a este boludo está no sé no lo vi 3333 me reventaron de así me mató el asio está el 4 millones arriba estoy en el país pelearon trabajando carlos del 64 estoy aquí mismo donde estoy encima del satán ha sido de mierda que paja volando estoy por la revista de ustedes encima del satán por la derecha me dispalearon por abajito del satán estoy encima ahora él tiene nueve millones nosotros así estamos por lo que yo no lo ganamos despeleado no lo encontramos rápido que hacemos 6 6 6 para bajita no lo de la 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 maria de la madera de la madre de la mano de la mano de las cosas como 10.000 profes y por abajo voy a pegar me disparé o me voto voy por arriba estoy encima del satán me dispelearon bro el spirewall se queda se queda cuando uno tira tele voló voló mal morir pero lo meto cacho 5 millones de arriba sí y ahora tienen crea y tienen stalker y champ 4 ¡Lol! ¡Mira que asco! Ese Stalker 1 con 4 HP también No, se bugea el espadero a ver si tiras TP Si te deja todavía, para que iban a ver esa wea ¿Bolo? ¿Se fueron? Yo no los veo ahí, estoy volando Si, bolo, 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 bolo Me escondite el 6, creo Dale, 9 9 Dale, estoy acá mismo ¡Ay! Raviento Estoy arriba Si ¿Está ahí Gaspi o...? Si, para arriba Están 600k, él está snapeando pero... Vale, llegó a dispel Lenta, lenta, lenta Que ruido Voy desde abajo Voy desde abajo Oye, y el display, o sea, ¿el Spider aguanta hasta el cambio de mapa? Si Si Que asco, hay que cambiar esta wea, dame un segundo, saco al toque No, no... La otra es que no sé si lo... es que... Por ejemplo... Ya pido Le intentamos un tipo geliar o algo así No, no No, no Está muy poquito Esta... Debe ser ir para 3 Tiene 3 ms de daño No, no 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 Mira, pues, huevos Tienen dos starters de magia, one, profe, champion Que asco jugar así Eh, que no O sea, tiene bien repartida la gente, no le hago Que son dos, pues, son la guild de Woe y ellos, obvio que nos hacen pico Yo estoy corriendo con el del 2 hacia el... del 3 hacia el 2 Mira, estamos 3 ms abajo, si juntas move en algún lugar lo podemos intentar geliar Está como hacia el... del 3 hacia el 2 Ya hasta la entrada del pico lo voy a ir subiendo No, no Terrible Voy a ir dando gel a los fantasmitas Y ahí la mata Se la remata un champ Eh, murió Si Si Voy a cambiar al tiro esa wild spider Y ahí lo intentó ver...